Preparándose. Partieron. Tirso en la delantera, segundo Sol de Rey, pasa al primer lugar. Segundo, Mis Pecoritas, tercero Tirso, cuarto por fuera de honor. Quinto, más abierto, Precious Lord. Sexto, Yambica, séptimo, Cortinero. Octavo, Bajo la Luna, en la curva de los 900. Las últimas ubicaciones quedan, no me olvides. Siempre sereno. Sol de Rey en la delantera. Un cuerpo, segundo, por fuera de honor. En tercero, Mis Pecoritas, cuarto, Precious Lord. Quinto, Tirso, sexto, por fuera de Yambica. Séptimo, Cortinero, por los palos. Octavo, por fuera, Bajo la Luna. Último, lejos, vienen, no me olvides, con siempre sereno. Están entrando a tierra derecha. Sol de Rey mantiene el primer lugar por el centro, cuerpo y medio. Segundo, Mis Pecoritas, por los palos. Tercero, honor. En cuarto, por fuera de Yambica. Quinto, Precious Lord. Sexto, Cortinero, por los palos. Van a enfrentar los 400. Sol de Rey mantiene en la delantera. Segundo, Mis Pecoritas. Tercero, honor. En cuarto, por fuera de Yambica. Quinto, Cortinero, por los palos. Sexto, Tirso. Séptimo, Precious Lord. Octavo, Bajo la Luna. Van a enfrentar los últimos 200. Sigue en la delantera. Sol de Rey. Segundo, Cortinero, por los palos. Este comienza a cortar distancia. Tercero, Mis Pecoritas. Cuarto, Tirso. Sigue en la delantera. Cabeza de ventaja, Sol de Rey. La aumenta a Pescuezo. Segundo, Cortinero. Y gana Sol de Rey. Segundo, Cortinero. Tercero, Mis Pecoritas. En el cuarto queda Tirso. Quinto, Yambica. Sexto, Precious Lord. Séptimo, honor. Octavo, Bajo la Luna. Las últimas ubicaciones. Siempre sereno. Nunca me olvides. Quinto compromiso de la jornada. Sout de Rey es la ganadora de las sedes de las Arocarias. Y el dividendo de dos pesos con 90. Superando el número 7, Cortinero. Dividendo de seis pesos en buen mano a mano. Luego estaría el 3, Mis Pecorita. 3.70. Esperamos el orden oficial. Quinta carrera. Primero, el 6, Southern Ray. Segundo, el 7, Cortinero. Tercero, el 3, Mis Pecorita. Cuarto, el 2, Tirso. Quinto, el 8, Yambica. Partieron. Tirso en la delantera. Segundo, Southern Ray. Pasar primer lugar. Segundo, Mis Pecorita. Tercero, Tirso. Cuarto, por fuera, honor. Quinto, más abierto, Precious Lord. Sexto, Yambica. Séptimo, Cortinero. Octavo, Bajo la Luna. En la curva de los 900. Las últimas ubicaciones quedan. No me olvides. Siempre, Sereno. Southern Ray en la delantera. Un cuerpo, segundo, por fuera, honor. En tercero, Mis Pecorita. Cuarto, Precious Lord. Quinto, Tirso. Sexto, por fuera, Yambica. Séptimo, Cortinero. Por los palos. Octavo, por fuera, Bajo la Luna. Último, lejos. Vienen, no me olvides, con siempre, Sereno. Están entrando a tierra derecha. Southern Ray mantiene el primer lugar por el centro. Cuerpo y medio. Segundo, Mis Pecorita. Por los palos. Tercero, honor. En cuarto, por fuera, Yambica. Quinto, Precious Lord. Sexto, Cortinero. Por los palos. Van a enfrentar los 400. Southern Ray mantiene la delantera. Segundo, Mis Pecorita. Tercero, honor. En cuarto, por fuera, Yambica. Quinto, Cortinero. Por los palos. Sexto, Tirso. Séptimo, Precious Lord. Octavo, Bajo la Luna. Van a enfrentar los últimos 200. Sigue la delantera. Southern Ray. Segundo, Cortinero. Por los palos. Este comienza a cortar distancia. Tercero, Mis Pecorita. Cuarto, Tirso. Sigue la delantera. Cabeza, ventaja. Southern Ray. La aumenta, Precious Lord. Segundo, Cortinero. Y gana Southern Ray. Segundo, Cortinero. Tercero, Mis Pecorita. En el cuarto, queda Tirso. Quinto, Yambica. Sexto, Precious Lord. Séptimo, honor. Octavo, Bajo la Luna. En las últimas ubicaciones. Siempre sereno. Nunca me olvidé. Gracias.